La Naciones Unidas lanzaron una seria acusación contra el gobierno mexicano tras alertar que una fuerza federal que combate la narcoguerra en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, estaría involucrada en secuestros y asesinatos de adultos y adolescentes localizados sin vida en fosas clandestinas en municipios fronterizos. En un comunicado emitido por Seyder Raad Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pide acabar con la ola de desapariciones luego de documentar el plagio de 21 hombres y dos mujeres, reportados entre febrero y el 16 de mayo. Aunque Ousen no lo menciona, Nuevo Laredo es una zona donde el cartel del noreste, CDN, ha mantenido una fuerte lucha contra sus rivales y autoridades en un intento por mantener control de la región. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan solo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, sin indignantes, dijo el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Una fuente policial de tipo federal explicó a el blog del narco.com que desde marzo, al menos seis narcotumbas han sido detectadas en municipios rurales de Tamaulipas y Nuevo León que conectan a Nuevo Laredo. Presuntamente esos lugares son utilizados por sicarios del CDN para desaparecer a sus víctimas y también podrían haber sido usadas por autoridades si es que las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales son verídicas. La fuente detalló que a principios del 2018 un grupo de inteligencia de la Marina comenzó un rastreo de campo para arrestar a Juan Gerardo El Huevo Treviño Chávez, identificado como líder del CDN. Una versión extraoficial indica que dentro de la investigación militar presuntamente se levantó a una adolescente y sus amigos que fueron encontrados en una narcofosa, pero la joven no fue localizada y sería un familiar directo de un encargado de un facción de este parte. La respuesta violenta de CDN ocurrió la madrugada del 25 de marzo cuando oficiales de la Secretaría de Marina, CEMAR, fueron atacados por grupos armados en tres diferentes emboscadas donde falleció el comandante Mauro Hernández Quirasco y 12 elementos resultaron heridos. Después del ataque, altos mandos de la Marina fueron acusados por la muerte de una familia de Nuevo Laredo alcanzada por las balas de un helicóptero militar. Días después del ataque, la Procuraduría General de Justicia reveló que las balas habían provenido del helicóptero después de que el vehículo de la familia aparentemente fue confundido con un vehículo del cártel durante el tiroteo. Mientras que las autoridades federales que hablaron con el blog del narco.com atribuyen la ola de desapariciones en Nuevo Laredo a grupos de sicarios que usan ropa militar clonada, el informe de la ONU parece contradecir a las agencias policiales mexicanas.